Tini rompió el silencio y responde a las críticas que recibió días atrás. La cantante argentina brindó un show en Junín, Buenos Aires e indirectamente habló del mal momento vivido durante su presentación en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, donde recibió malos comentarios por parte de tres periodistas, un hombre y dos mujeres, que sin darse cuenta que sus micrófonos estaban al aire, se burlaron del físico de Tini. Los periodistas se habrían disculpado públicamente horas después de haber cometido dicha acción repudiable, pero la gente los rechazó ya que todo parecía ser fingido. Incluso el cantante Roger King apuntó a los periodistas de hacerse las víctimas. Déjanos tu opinión aquí en comentarios.